Gente, este es un asunto serio, de verdad, ¿qué está pasando con el mundo, banda? ¿Qué madres está pasando con el mundo, gente? Vamos a acomodar esto un poco Me encontré estos videos, banda Y pues vamos a hacer una video reacción, ¿no? No está en vivo, pero vamos a poder disfrutar igual Voy a hacer una video reacción a este tipo de locuras que están haciendo No sé cómo se llama el Sprite Challenger, o no sé qué chinga Está bien pinche de mal, banda El planeta Tierra ha perdido la coherencia, literal Ha perdido la coherencia, banda Unos comen jabón, otros se echan agua en la maceta Otros se ponen un condón en la cabeza, ¿no? Como si el pinche petróleo fuera gratis Y así, banda, este mundo está perdiendo la coherencia Y vamos a ver un reflejo de eso Vean, imagínense que yo subí este video y me quemé el hocico ¿Por qué hay gente que lo replica, banda? O sea, ¿de qué se trata? No son escupefuego, banda Los escupefuego usan gasolina Y vean, banda, vean, 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 vean Se lo echa directo a la boca y después se enciende, banda Como si el fuego no fuera a prenderse en su boca, banda Esto es falta de sentido común, pero no tienen una pinche idea Vamos al que sigue, banda Vean esto, gente O sea, no puede ser posible Ese reto, ¿qué tiene de bueno, banda? Ese reto, qué chingadas, banda Yo no entiendo a la humanidad ¿Por qué hacen esto, banda? Vean eso, vean eso, banda Vean eso, banda No manches, güey O sea, verga, banda Es como si quisieran disfrutar de una nueva experiencia Pero, pero no sabiendo O no sé si sabiendo que es peligroso, banda Y de todos modos lo hacen Está canijo, banda Pero qué pedo, banda O sea, qué pedo Vean eso, banda O sea, se queman la boca, banda Literal se queman la cara, banda Y lo hacen Es como los que comían detergente, banda Se compraban unas chingaderas Se compraban unas chingaderas de detergente Unas ampolletas Y se las comían, banda Y ese era el reto O sea, qué cabrón No mames Ahí está mi Facebook Por si me quieren Venir a joder a alguien Ahí está, banda Yo no voy a hacer nada al respecto De verdad Y pues, hasta aquí este video, banda Solo quería hacer una video reacción A esta tontería que hace la gente Y pues, sentido común Por favor, banda Cuídense No se metan spray a la boca Y ya saben Bye, bye